Lo que hacemos ahora es trasladarnos a Barrio Cooperativa 24 de Septiembre. Un llamado a nuestra línea vecina nos pidió, manden la cámara, queremos decir algo. Allí estuvimos. La Gartu, un llamado de los vecinos de Cooperativa 24 de Septiembre, se comunicaron con el show de la mañana porque hace más de dos meses que tiene un desborde cloacal en la esquina de este barrio, lo cual genera un foco infeccioso, contaminación, basura y ustedes conviven día a día con esta. Por las cloacas, que están muy... hace dos meses, están muy avanzados ya y no se aguanta el olor. No se puede comer del olor a la mañana, a la noche, a la tarde. Uno no puede ni salir porque yo por lo menos tengo que estar encerrado. Y el colegio también acá cuando llueve necesitamos que vengan a ver las calles y que nos hagan el favor porque los chicos van al colegio, se embarran todos y llegan al colegio y todos mojados, llenos de barrio. Así que, Madela, además de las cloacas desbordadas, cuando llueve se inunda toda esta zona. Totalmente. El tema es uno de los temas porque en realidad, como en todos los barrios, tienen diferentes temáticas. Bueno, el tema de la cloaca en sí, el desborde continuo. Viene la gente de la municipalidad, destapa la escañería porque también hay proceder de otras partes que vienen, que tiran cosas dentro de la cloaca. Entonces, siempre tenemos esta dificultad, ¿no? O sea, pero si viene y se hace un trabajo, así no más, y queda en la misma. Han hecho los reclamos correspondientes de la municipalidad. Así es. Bueno, seguramente en el CPC Centroamérica tienen una carpeta grande de nosotros, los archivos de que venimos reclamando no solamente el tema de cloaca, sino también el tema de las calles. Alumbrado público, también los invito para que vengan y firmen de noche. El 100% del alumbrado público en este barrio, ¿sí? Porque somos Cooperativa 24, ex fraguero, anexo, el CPC ya lo sabe, pero ¿qué pasa? Que no hay herramienta, no hay esto, no hay el otro, y sobre todo que nosotros figuramos como barrio baldío. Para algunas cosas sí, pero para los impuestos y otras cosas no. Hace 20 años que existe este barrio y todavía no han conseguido el asfalto, ni el cordón cuneta. Este barrio está del año 92, ¿sí? O sea, no tenemos nada. Figuramos como baldío y acá hace falta, inclusive no tenemos buena predisposición de los funcionarios porque no tenemos ni siquiera escritura. Y somos una cooperativa que tiene todos los servicios, pero no tenemos calle, no tenemos cordón. Los dijeron que los iban a hacer todos esos servicios, pero ¿qué pasa? Falta la aprobación del loteo. Y este barrio está hecho por parte de la provincia, parte de Nación y municipios. Fueron hechas en etapas. Así que hay falta de predisposición de parte de los gobernantes. Así que Ignacia, ahora temen porque se viene la temporada de verano dentro de poco y convivir con estas cloacas va a ser bastante difícil. Sí, así no se puede vivir con la agua esa de las cloacas. Bueno, esperemos que los funcionarios que corresponden temas, no solamente municipales, sino también provincias, para que podamos tener nuestras escrituras, vengan hacia la 24 porque nos conocen mucho los funcionarios, que vengan y bueno, para lograr tener esto y dejar de vivir con el tema de cloacas que es imposible, no solamente para los adultos, sino para los niños que corren peligro.